Música ¿Cómo es tu nombre? Mónica Bueno Mónica, nos encontramos con un problema acá en el barrio San Martín Una persona que tomamos la patente, los chicos le hicieron posible Sí ¿Y qué pasó con esa camioneta? El nene me vino a pedir el inflador Ajá Como viene todos los días Bien Y yo estaba cocinando Le digo, tomalo hijo, llévalo y que papi te la inflime lo traes Perfecto Porque Raúl andaba siendo mandado Y por ahí siento que el nene corre para las casas llorando a grito Pero como yo tengo perro, pensé que lo había mordido algún perro Sí Como ellos salen disparando Ahí los perros son así Son así Me dicen, no, ese hombre me quiere agarrar Miro para la calle una camioneta grida, doble cabina acá La patente ahí la tenemos, la pusimos en el... Ah, ya la agarró Sí Ah, bueno Ya por lo menos con la patente la podemos tener ya acercado al tipo Bueno ¿Y qué pasó? Y bueno, justo venía mi marido en la moto que había se lo mandado Sí Y vio que yo estaba acá en la tranquera Sí Y dice, ¿qué pasó? Esa camioneta que está parada ahí le digo, quiso agarrar el nene Ajá Y sale mi marido a las chapas en la moto Y él agarró en la camioneta y cortó para allá para las 74 No sepa dónde dice mi marido Y ahí lo perdió de vista Ajá Pero vino dos o tres veces, ¿no? Sí, dos o tres veces Ya vino tres veces, este, como ve Salimos corriendo luego, o sea, todos los chicos de acá al barrio salieron todos corriendo luego Bien Volvió a venir otra vez, lo volvieron a ver, lo volvieron a salir corriendo Y ahí pudieron tomar bien la patente Y ahí pudieron Sí, los chicos tomaron el número de la patente Ajá Y este, ¿cómo ve? Y volvió a venir ahora hace un ratito otra vez Sí Acá al 74, volvieron a salir, pero desaparece, o sea, sale disparando Ahora no sabemos ¿El motivo será un pariente? No, no, no ¿Están peleados? ¿Los padres? Nada, ¿no? No, no, no A veces se pelean Sí, no, no, no Esto es nuevo para nosotros Claro, nunca se había visto Sí, el nene está en un llanto, está muy asustado Claro Eh, llamamos a la policía, la policía pasó por, todo por 74 No la encontró No vino a hablar, no vino a hablar con nosotros Ah Llamamos un móvil, agarramos un móvil acá en el 91 Y le dijimos, por favor, que la siga Porque nosotros estábamos mirando la camioneta cuando sale por 91 disparando Ajá El móvil salió despacito, dobló 74 para adentro Ni lo siguió, ni nada Que por favor, que por favor, que venga la policía O que hable con nosotros No somos, hay gente buena acá en el barrio Sí, ni hablar Entonces, que hable con nosotros Que nos dé la cara Y que nosotros le explicamos Y que por favor, hagan algo Vamos a aclarar a la gente por ahí Es una camioneta parecida a la DC-10 Color gris Sí Oh, oscuro Gris oscuro Tirando a negro, grafitos Sí, más o menos Bien oscuro Y la patente ahora la tenemos que era G-F-T algo así Gx 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 F 985 985 985 Es la patente Y bueno Que si la veamos en algún lado Que tengan cuidado Porque no solamente puede ser acá Puede ser cualquier otra parte de la ciudad Sí, sí, no, no Oigo, sí ¿Puede ser cualquier parte de la ciudad? El susto que nos llevamos Y el susto que nos vamos a seguir llevando Porque ahora tenemos que estar a 4 ojos Y hay que estar atentos Lamentablemente ahora no hay lugar salvado de cualquier cosa porque la gente está pasada de vuelta que por favor hagan algo muchas gracias